Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Gracias. 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 5-4-3-2-1. ¡Ya estamos disfrutando del partido! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Es un pase que rompe la defensa. ¡Impresionante disparo! ¡V해도! ¡pg-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g! ¡Mi voz, mira, mira, mira! indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este primer gol es vital. Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. La juega bien hacia adelante. La saca fuerte allá arriba. Aprovecha la posibilidad. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Impresionante lo delantero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Se tira de palomita. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Entró volando como un cóndor adentro del área y de palomita marcando un gol inolvidable. Tremendo cabezazo. Se tiró de palomita en el momento exacto. Un gran gol. Sigue el partido. El marcador igualado. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tenés que estar. La tira larga cerca del área. La juega larga. A ver si llega. ¡Atención que ya le pegó! Se fue muy arriba del arco. Esta puede ser la emergencia para el rival. Lo peligroso que es este equipo cuando se lanza el contraparte. Joaquín interviene, intercepta, recupera y evita una chance a Rivai. Gran paz a través de la defensa. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Se va la pelota y esto será saque de arco. Trabas lucha y gana el balón. Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. ¡Torres! Se lanzan con todo en la contra. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Torres! ¡Torres! La tira hacia adelante. ¡Torres! Decide abrirla por la derecha. ¡Le da de ahí! ¡Uy, uy, 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 uy! Por poquito mete en la pelota. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Torres! ¡Torres! Pone bien el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final. Final del primer tiempo. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido. Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. El marcador está uno a uno en el segundo tiempo. Puede modificarse. Señoras, señores, se pone en marcha la segunda parte. Cambio de frente directo a un compañero. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Envío largo del arquero. ¡Torres! ¡Torres! La distribuye por el costado derecho. ¡Avanza y no lo pueden parar! La juega profunda. Llega al fondo. A ver si saca el centro. Le pega desde ahí. ¡Seguele! 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 ¡Aveza, mire! ¡Seguele! 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 ¡Llega al gancho! ¡Llega al ganchón! ¡Y marcó un verdadero morazo! Toma aguanta la presión. Edvian usa su cuerpo para doblar la pelota. Y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Y con ese gol Pasan a ganar el partido La juega bien hacia adelante Uh, justito llega el corte Se la saca de encima Torres la tira lejos de su campo Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota Intenta un pase al vacío Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La juega larga El pase fue malo Se diluye el ataque A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Abre el juego Y lateraliza el ataque Sale el balón Y se viene el cambio nomás Se detiene el partido Y el juez abilita Para que vengan las dos modificaciones Va a ser interesante ver Si los cambios alteran El funcionamiento del equipo De forma sustancial Le ponen el cuerpo para moverlo El arquero lo manda lejos Todo el banco pide la hora Como lo sufren Abre la defensa con un pase entre líneas Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego Que triunfo han conseguido Enorme victoria Era un partido que estaba para cualquiera Y Dieguito Que me contas del partido Que mejor forma de empezar Que con un gol en el primer tiro al arco A partir de ahí Tomaron el control Y nunca lo perdieron De parte de Diego La Torre Y Rodolfo de Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!